Bueno, estamos de regreso y con todo este tema de Ana Tarrés, la española que fue acusada de maltrato a sus deportistas, vamos a hacer contacto con Nara Falcón, nuestra especialista en nado sincronizado, porque, pues como ya lo decíamos con el presidente de la federación de Conquil Chodorov, acerca de que esta mujer podría venir a México a dirigir, ¿no? Bueno, hasta estar ahí en la profesión técnica y todo, a ver cómo le ha caído a la gente, ¿no? Bueno, sí, digo, la verdad es que todavía se está hablando mucho, decían que no se ve defendido las nadadoras, se sigue escribiendo el tema en España porque sí ha causado un escándalo muy grande, y ya hay quien sale a defender que esto es más un tema político, porque ella es de Cataluña, y que no apoyó al presidente de la federación, Carpena, que es el que está actualmente en el cambio, entonces, como que le están aplicando, sí, esas envidias, sí puede ser que sea el maltrato, yo no la pongo ni defiendo, porque no conozco ni a la entrenadora, ni el tema, más que lo que viene ya en los medios, ¿no? Sí, parece bien que le diga, salte del agua gorda, me encanta eso. Oye, pero ya se empieza a abrir un tema que puede ser más allá del maltrato, de que se la están aplicando también por otros factores que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Bueno, Nara, ¿cómo estás, Nara Falcón? Estás en Toluca. ¿Qué haces en Toluca, Nara? Aquí trabajo, aquí en Toluca. Ah, pues muy bien, ¿y estás trabajando a esta hora de la noche? Gracias a ustedes, sí, con mucho gusto. Ah, yo creo que te daba gusto. Oye, Nara, ¿cómo ha caído en el ambiente del nado sincronizado? Pues la posible llegada, ya lo decía Kirill, que puede venir ya, y que sí va a venir, tal vez a, pues la cuestión técnica, igual como entrenadora, en fin, como lo que sea, Ana Tarrés, que ha sido cruzada por maltrato. ¿Cómo ha caído en el medio del nado sincronizado? Pues ella ya ha venido antes a clínicas cortas, y creo que sería algo muy bueno, inclusive si la sacan de allá, que la contrataran aquí, con todas estas cuestiones de las que se habla de maltrato, yo creo que sería algo muy bueno en México, porque aquí creo que hay un maltrato similar, sin embargo aquí no hay resultados. A ver, a ver, a ver, a ver. En España pues hay maltratos, pero hay medallas. A ver, a ver, a ver, este, Nara, ¿hay un maltrato similar en el equipo mexicano de nado sincronizado? Bueno, eso, pues ¿cómo es? A ver, revelalo, porque nadie lo sabemos. Pues sí, la verdad, yo creo que aquí en España y en la mayoría de los países, en un deporte como es el nado sincronizado, de tanta perfección, de tanta estética, sí, las entrenadoras llegan a perder la cabeza y a querer meterse en cosas que no les corresponden, que no es una cosa técnica, pues provocando un maltrato psicológico muy fuerte. Pero a ver, ¿qué ha pasado en México? Porque estás diciendo que en México también los maltratan. ¿Cómo maltratan a una sirena? Como les dicen tan bonito todos los comentaristas en el lugar común más grande del mundo, en las sirenitas. Pues de muchas formas, de verdad, yo solo voy a hablar por lo que me tocó a mí, pero sí existe como una diferencia entre, pues la entrenadora hablándote para que tú mejores técnicamente, allá cuando realmente quieren herirte, quieren herir a tu familia y... Pero ¿cómo, Nara? ¿Cómo quieren herir a...? A ver, ¿cómo te llegan a herir? ¿Qué te dicen? ¿Qué te...? Es común esto que está pasando con Ana Tarrés, por lo que estamos viendo. Bueno, ¿qué te dijeron a ti cuando fuiste seleccionada? Olímpica, ¿eh? Olímpica. Olímpica. O sea, ¿qué te dijeron? Salte del agua gorda, como le decía esta señora. O qué, a cosas más fuertes. Cuéntanos, cuéntanos el chisme. Sí, son cosas súper fuertes. Llegaron a decirme que, o sea, se metieron en un momento con mi familia, porque no pagué alguna cuota de algo, a decirme que, pues que mi familia era como de por dioceros, y llevaron inclusive a mi mamá, al cajero, a revisar su cuenta. Bueno, también a una compañera mía, Isabel Delgado, para ver si realmente no tenía dinero para pagar esas cuotas. No, realmente sí se vive un ambiente muy difícil. O sea, llegaron también a otra compañera a decirle en pleno comedor, en un mundial, que su mamá no tenía para comprarle pescado, que aprovechara ahora, porque seguro que en su casa no podía tener de esos manjares. Realmente la entrenadora, en ese tiempo, que no era la misma que está ahora, encontraba la manera con cada una de cómo herirnos. O sea, de cómo herirnos a lo más profundo para que realmente fuera una humillación grave. Nara, perdón, ¿y tenían la oportunidad de acusarlas, de enfrentarlas, de confrontarlas, o quedaban avasalladas por la autoridad de esta entrenadora? Pues yo en su momento sí la acusé. De hecho, cuando yo regresé de Atenas en el 2004, yo me quería retirar, y en la federación me pidieron que no me retirara. Me preguntaron que por qué me retiraba, y yo muy claro lo dije, porque ya no soporto más a mi entrenadora, es muy mala persona, y además no tengo los resultados que quiero. Entonces la quitaron. Pues ahí, mira, lamentablemente... Y después la volvieron a contratar. Pero en ese tiempo sí la habían contratado, gracias a que todas nos quejamos. No, mira, evidentemente en los deportes de conjunto, como es el Nado Sincronizado, aunque bueno, pues Nara fue en el dueto, se da mucho este tema de envidias por estar buscando el lugar, y los entrenadores abusan de eso a veces, ¿sabes? O sea, no, no, perdóname, perdóname, Rotter. O sea, si estás justificando que una señora vaya y obligue a la madre de una deportista a ir a un cajero automático para ver si tiene dinero, eso me parece que eres patético, perdóname, yo defenderé a la deportista y siempre estaré por encima de... De la condición humana, déjate al deportista, una condición humana. Pero hasta para ver Chirinos y Gerardo, no estoy justificando a nadie. No, bueno, estoy diciendo que por la presión que se vive, no me vengas con... Lo que te estoy diciendo es la forma en que el poder que utilizan los entrenadores es el hecho de que puedas quedar como titular o no en un equipo. Y lo hacen en el básquetbol, lo hacen en el fútbol, lo hacen en todo. Y te llevan al cajero de tu padre para ver si tiene dinero. No, yo lo estoy justificando que esté bien. Es más, hay un código de ética, que lo vamos a ver en un rato, que habla de eso porque salió exactamente este tipo de temas que está comentando Nara. Sobre el 2005 se hizo un trabajo porque había entrenadores que estaban utilizando malamente su posición de liderazgo en frente de los atletas. Está mal. Claro, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que está diciendo Nara, que está pésimo. Y no se debería de permitir que personas que no tengan valores para fomentar un liderazgo propositivo, que saquen lo mejor del atleta... Está diciendo Nara que después regresó este entrenador. Por eso, pero además no hay que confundir lo que es en el deporte una forma de, no de presionar, de motivar o de pedir un máximo esfuerzo a un atleta a ya meterse en su vida privada, en su condición social... Estoy de acuerdo. Y a veces hasta en su tendencia sexual, porque leyendo lo de esta española hasta hablaba de niñas de 14 años... No, pero a mí lo de la española ya no me importa. O sea, a nuestra compañera, amiga, que le creemos tanto, entonces de deportes, que le hicieron eso, yo no sabía. Era para... O sea, me hubieras dicho esto antes, Nara, y de verdad hacemos una, no sé, una protesta al Zócalo. No, hablamos a los de... Yo soy 132. Hacemos algo más fuerte. Hasta Rafa está callado, imagínate. No, 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 yo, yo, Nara, yo te quiero decir una cosa, porque tú planteabas al principio, y lo entiendo que decías, bueno, si de todas maneras el esquema aquí de los entrenadores es maltratar a la gente, pues mejor traer a una que maltrata y que da resultados. Pero yo creo que a lo que habría que aspirar, mi querida Nara, es un poco a lo que se arrote. O sea, que la exigencia y el éxito no tienen que ir necesariamente de la mano de maltratos, de humillaciones, como los que se vienen denunciando. Y si de verdad la Federación Mexicana de Natación la quiere traer, y tiene el dinero para traerla como directora técnica o lo que sea, ¿tiene de alguna manera que comprometer a esta gran entrenadora a asumir un comportamiento distinto, Nara, no crees? Sí, yo creo que eso sería lo ideal, y lo vemos con países como Estados Unidos, donde no hay maltrato, donde realmente se... pues se llegan los resultados con motivación, con cosas positivas. Pero bueno, vemos que ahora Estados Unidos ya está en el lugar número 10 del mundo, que ya no está en los primeros tres, como es España, Rusia o China, que sí utilizan esta táctica de maltrato. O sea, ¿tú crees que...? Mira, yo veo, Gerardo, estoy viendo ahorita en el país una declaración de una nadadora sincronizada española, Andrea Fuentes, Nara, que dice, lo mejor de uno solo sale al llegar al límite. Yo creo que es terrible que también un deportista asuma ya, y esto se entiende, que solamente te están humillando, exigiendo, de alguna manera provocando, para que tú puedas ser el mejor deportista. Yo no creo que en la historia de quién te gusta, de un velocista, o de un maratonista, sí, exista un palo en donde atrás le estén pegando y donde le estén humillando y no lo dejen ir al baño. Sí, en muchos casos, y... Hasta de la misma familia que presiona el atleta. Pero, pero como decía, no, no, es un sistema. Espérate, no, son sistemas, en China, en Hungría, yo me tocó ver la selección de natación en Hungría, donde tenían una varita de madera, y si no hacían las series como les pedían en los tiempos, les daban de varazos. ¿En dónde? Por eso, Rontel, pero tú crees que a Messi o a Cristiano Ronaldo se la han vivido humillándolos para que sean los mejores futbolistas del mundo. No, para nada. Aunque si hay presión hasta veces es de la familia. Ay, ay, a ver, Nara, adelante, adelante, Nara. Sí. Yo creo que se puede llegar al límite, como lo dice Andrea Fuentes, y bueno, como lo han hecho muchos deportistas, en cuestiones físicas, tácticas, que te lleven a una buena técnica, pero ya cuando uno, o sea, cuando el entrenador confunde su papel y se mete con la vida privada, se mete con la persona, que es lo que, lo que tengo entendido que hacía Ana Tarrés y que también hace aquí la entrenadora juvenil, creo que ahí es cuando uno debe de poner un alto. La juvenil que la quitaron de entrenadora nacional y la mandan con juveniles, que es en donde... A ver, Nara, Adriana Loftus no es la entrenadora juvenil, esta es la entrenadora nacional. Es la entrenadora nacional, ella fue la que llevó el dueto a Juegos Olimpos. Y esta no maltrata... Y ella no maltrata. No maltrata. Eh... ¿Quién es la que maltrata, entonces? La del dueto a Juegos Olimpos. Olga... A Ceba. Está con los juveniles. La entrenadora, es ahora la entrenadora de la selección juvenil, pero que durante casi toda mi... Olga, ¿qué? A Ceba. Olga A Ceba. Bueno, pues vamos a escuchar, Nara, a declaraciones de Adriana Loftus de Nuria Diosdado, gente que está en la actualidad en el... Tiro con el que iba a decir, no, en el lado sincronizado. Y que a ver cómo reacciona ante esta llegada inminente de Ana Terrez a México. Este, bueno, es algo que me comentas ahorita que yo no sabía. No he trabajado nunca con... Nunca al lado de Ana Terrez. Lo que sí te puedo decir es que sí tuvo resultados maravillosos. El cómo logres el resultado ya es dependiendo de cada entrenador. México estamos trabajando con valores importantes como es el respeto, como es la comunicación, como es el trabajo en equipo. Puede ser un entrenador muy exigente, que exijas muchísimo disciplina, entrega, que las atletas sean profesionales sin tener que llegar a los extremos. Es que es muy difícil ser entrenador, la verdad, o sea, encontrar el justo medio es difícil. Puede llegar, pues este, no a dañar en ese momento nada más, yo creo que puedes hacer un daño por el resto de tu vida y eso es, este, puede ser inclusive peligroso. No sabemos si sea o no verdad, realmente lo que conocemos de Ana es muy poco, la hemos conocido en competencias, conocemos sus resultados, entonces, bueno, es algo que se le aplaude. El equipo mexicano no trabaja para nada así, es un equipo que trabaja en conjunto, con mucha comunicación y de esa forma hemos tenido los logros que hemos tenido, entonces, en nuestro caso, no es necesario poner ningún otro método de, pues, de entrenamiento, no, ni con faltas de respeto, ni nada así. Estamos bien con nuestra entrenadora, estamos muy felices, ha dado resultados, este, es un deporte que va poco a poco, no puedes llegar de repente a ganar una medalla, entonces, así como Ana Tarrés lo hizo en 15 años, nosotros lo podemos hacer también. Bueno, Nara, hay gente que tú conoces, Adriana y a Nuria, hablando acerca de este tema, a mí me conmovió el escucharte, yo no sabía que realmente había sufrido maltratos, te lo digo con honestidad, y creo que, que es una buena oportunidad para denunciarnos, aunque a lo mejor es demasiado tarde, pero, para que no vuelan a pasar en este país. No, y abiertamente, de no solamente el nado sincronizado, había que cuidar otros deportes, las gimnasias, son deportes que, pues, tienen temas del peso, que se cuidan demasiado, que entrenan muchas horas, y que de verdad, el maltrato puede ocasionar problemas, como decía Adriana Loftus, no nada más en el momento, no nada más en la competencia, sino de por vida, o sea, son aspectos psicológicos importantes. claro, claro. Mira, Rotter, lo terrible, y de estarás de acuerdo, Nara, es que se asuma ya como un valor, que en el deporte, para poder llegar a ser el mejor, para poder dar el límite, como se dice mucho entre ustedes, los deportistas de alto rendimiento, tengan, o se justifiquen, este tipo de maltratos y exigencias, eso es lo terrible. Eso es terrible, es terrible. Bueno, Nara, ¿cómo la ves? Entonces, nos puedes hacer una descripción más, más a fondo de tus, de los maltratos, somos bien amarillistas, ¿verdad? Sí, pero ya te los di, o sea, sí, 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 yo creo que necesitaríamos como un programa semanal, y que fuera de dos horas, donde podríamos hablar de muchísimos maltratos, únicamente de Nado Sincronizado, y únicamente de los ocho años que estuve yo, pero para ser breve, yo creo que, y positivo, hay que comentar que, qué bueno que, ahora, es, hayan algo, de Nero, yo hago la pila, la maltratos. Mira, Gerardo, yo, yo te oí ayer, nada más para darle continuidad a un tema, y no es que, siempre quiera que, que, que te desdigas, pero ayer, y todavía hoy, jocosamente estabas jugando con la idea de que, si les dicen gordas, no, y yo, yo te lo digo con todo cariño y todo respeto, porque, siempre tú pones a veces ejemplos familiares, ¿no? Los has puesto en otros casos, yo te lo digo como padre de familia, que lo eres, de, de tres chavos padrísimos, imagínate que a tu niña, ¿no? Que, que la quieres y que sientes lo, lo, lo que pasa con ella, y no te estoy manipulando en nada, para que no ande chillón, meterla a una disciplina, la que tú quieras, el tenis, como tú dices, que, que lo practicaste y lo que sea, y tener a una entrenadora, o a un entrenador, que la esté humillando, Gerardo, para lograr, yo la mato, la mando a matar, bueno, imagínate, o sea, que le estoy diciendo, no es extremoso, ¿no? Pero, pero, para entrar un poco en el contexto, en aquel momento, en aquel momento, tus sueños, eran de triunfar, y por las voces que escuchabas, tú sentías que con eso, estabas más cerca de hacerlo, o sea, realmente, te ayudó en algo eso, o al contrario, te hizo alejarte del deporte, bueno, no, claro que me ayudó, porque, mi persistencia, de aguantar, pues, aguantar todas esas humillaciones, de aguantar, pues, toda esa psicología negativa, me hizo, pues, llegar a unos Juegos Olímpicos, y ser ahora, a lo mejor, quien soy, porque muchas de mis compañeras, no lo aguantaron, ahorita lo que comentan, me hace recordar perfecto, un momento, que la mamá de una de mis compañeras, que era de las mejores, fue a la federación, y dijo, yo trabajé toda mi vida, para formar, la autoestima de mi hija, y no puedo creer, que esta señora, en un día, se lo destroce, así que la niña, dejó la selección, y así hubo, infinidad de bajas, y por eso México, nunca salía adelante, porque cada año, era un equipo nuevo, y al otro año, otro equipo nuevo, y pues, nunca hubo una continuidad, y por eso, el Nado Sincronizado, está donde está, por esos maltratos. Para aclarar lo de Rafa, yo lo único que decía ayer, era muy simple, si hay, es una serie de gritos, yo decía lo de la gorda, nada más, que no me parece, que es bajar la autoestima a nadie, o sea, no es diferente, es diferente a lo que está diciendo, nada. Pero a una niña de 14 años, le puede pegar, de convertirse en un movimiento, a ver Gerardo, Gerardo, a ver, espérame, a ver, el testimonio, espérame Gerardo, déjame terminar, te dejaron tanto un rollo, es que estoy diciendo, a ver, el testimonio de esa chava, a la que se van a abrir los futbolistas, y también se los dicen muchos entrenadores, y no por eso, les va a bajar la autoestima a los futbolistas. A ver, terminó una crisis de bulimia de esta chava. pero déjenme comentar un caso, a quien que pasó en la selección mexicana, o sea, no es como que la entrenadora te dijera, oye, estás gorda, llamó a una de las compañeras, en frente de Kirill, en frente de toda la federación, le agarró la panza, o sea, así de, le alzó la playera, y mira, mira esto, ¿realmente creen que esta niña puede ser una seleccionada nacional? O sea, realmente con ese coraje, con esa humillación, o sea, sí es decirle que está gorda, pero hay formas. Exacto, o sea, sí, o sea, eso es un ejemplo brutal. Ah, Gerardo, discúlpate. Es brutal, no, no es que me disculpe, es que yo creo que en todos lados, hay entrenadores que pueden ser muy duros, que pueden ser groseros incluso, pero ya a esos niveles, me parece que sí, hay que denunciarlos, espérame, pero todos los entrenadores, hay muchos entrenadores, la mayoría de los entrenadores, que sí te dicen groserías, ¿eh? Sí. Y no pasa nada. Pero también hay que ver el contexto, por eso, hay que saber, entonces lo mismo, a ver, hay lacerantes, hay palabras lacerantes, no es lo mismo que te diga, entonces le puedo hacer un ejercicio ahorita aquí, que te diga, ah, este, Chilinos, eres un imbécil, ¿no? Te lo digo el cariño, ¿no? Ah, no, 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 usa el tono, usa el tono normal, claro, no, no, es una manera que no lo vas a tomar como un insulto, pero habrás a una persona que se lo digas diferente, con un tono distinto, y lo vas a sentir como un insulto, hay maneras de decir hasta las groserías. Es que el tonito, el tonito importa, Por eso, pero mira, yo creo que finalmente donde se está construyendo la autoestima, que es en la adolescencia, es donde hay que tener todavía mucho más cuidado. que es muy peligroso. A ver, si dice Chirino, que ya si tiene o no tiene autoestima, ya no vas a hacer nada, pero yo creo que aquí es el tema donde están las juveniles. Si yo le digo a Chirino, si no se ha dicho 150 veces. Ya es una persona hecha de leche. En público, en privada, en la tal, en la tal, y le digo, ay, gordo, ¿qué onda? ¿Te sientes mal? ¿Te digo gordo? No, no, porque si me dijera que el entrenador, eres un marrano, y por eso no voy a salir adelante, le voy a la panza. la rapitud de la culpa. Ahí sí es diferente a la mañana. No, a ver, lo que está claro, Gerardo, y lo que quisiera yo poner nada más como tema es, tienes el entrenador, llámese del deporte que sea, la maestría de un entrenador es sacar el límite de la atleta, de acuerdo, que no te humillan y que pueden ser duros. Pero hay una edición que hay de entrenadores hablando fuerte. Se nota que no tuviste, se nota Rafa que nunca entrenaste ninguno. Es independible, porque, a ver, o sea, tú te estás poniendo tu caso respecto a tus compañeros. Yo creo que es una historia que hablaremos, como dice Enara, da para dos programas de dos horas semanales. ¿Sí? Pero no nos alejemos de esta historia, no nos alejemos de esta historia. Yo lo que digo es, que a una chavita, a un adolescente, como bien dice Rotter, con todo este rollo de la autoestima, tú no la puedes condenar a eso. Y los testimonios, Enara, que se recogen, estos 15 testimonios, más de los papás, que están acusando a Ana Tarrés, para no irnos tan lejos de la historia, hablan de eso, hablan de cómo a una niña, que sacó una medalla, la humilla diciéndole, tú no te mereces esta medalla. Y se la arrebata, se la quita, y le dice la entrenadora, esa medalla la merece mi hija, y se la entrega a su hija, a la hija de la entrenadora. Ese tipo de situaciones se dieron, y no creo que ahí, por más catalana que sea Ana Tarrés, y por más disputas que haya, ahorita, sobre la autonomía, o independencia, estén inventando estos testimonios. Yo escuché, el de un padre de familia, de verdad, es conmovedor escuchar al señor, cómo vivieron la historia, presentaron cartas, de queja ante la federación, que no es la federación, la que está tomando una decisión, por este tipo de quejas, lo ha dicho el presidente de la federación. Y lo más importante, es que no es ajeno a nosotros, porque Ana nos está dando, el elemento de experiencia, como atleta olímpica, y que se sigue viviendo, y que se sigue viviendo. De un deporte. No, por eso. Todos, hay muchas cosas similares. Bueno, Nara, te agradecemos mucho, que te hayas salido de la oficina, a estas horas, casi media noche, para estar con nosotros, pues, hay que seguirle al tema, Nara, por favor, porque, creo que a la gente le interesa, la gente está cautivada por este tema, que a lo mejor el lado sincronizado, nunca se habla de la maldita vida, más que los 16 días de Juegos Olímpicos, y ahora, se está hablando mucho, y creo que es importante, también para el lado sincronizado, y también para toda la gente, que no lo conoce a fondo, pues, llegar a esto, y si podemos tener testimonios, de más personajes, además del tuyo, por supuesto, y tener los videos, de esos entrenamientos, sería fabuloso. Sí, yo creo que algo muy positivo, es, ver que si las españolas, con todo y sus resultados, y con todo, y lo que es, Ana Tarresa, ya, pues, se atrevieron a hablar, yo, pues, invitaría a todas las nadadoras, que sufren, este tipo de abusos, por su parte, de sus entrenadoras, a que las denuncien, pues, porque yo no lo hice, en su momento, y ahora me arrepiento. Pues sí, Nara, exacto, es, hay que decirlo, en el momento, aunque a todo lo pasado, también tiene una validez, lo que has vivido, y tú, como compañera nuestra, pues, siempre tendrás los micrófonos abiertos, para decir, lo que se te pegue la gana, y para poder denunciar, a que se te pegue la gana, y te vamos a apoyar, obviamente, porque lo que has vivido, ha sido terrible, y que no sabíamos, hasta esta noche, eso es la realidad. Nara, ¿dónde está Nara? ¿ya se nos desplació Nara? O sea, Nara, después de mucho tiempo. Pues mira, yo creo que nada más, perdóname. Yo creo que, lo importante de este tema, Gerardo, me permite hacer un cierre serio, es, estar conscientes, y mira, fíjate, dónde venimos a encontrar un testimonio, en una compañera nuestra, deportista de alto rendimiento, pero yo creo que, lo importante, Gerardo, nada más es, saber, que este tipo de prácticas, seguramente, se están dando en México, y yo creo que, lo que dice Rotter, es importante, vamos a darle seguimiento, vamos a darle seguimiento, Rafa, perdón que te corte, pero Nara, me tengo que despierta de Nara, porque se nos sacó el satélite, ya se nos acabó, y nos ampliaron tantito más, gracias Nara, nos vemos por acá pronto. Adiós, gracias. Gracias, Nara Falcón. Bueno, lo que estaba diciendo, Rafa, ahorita, está,